Yo decidí estudiar Lini porque pues considero que es una carrera fundamental para el futuro, ya que está un poco ligado lo que es administración con ingeniería y pues siento que en esta era digital pues es muy indispensable. Me gusta porque somos esa parte fundamental entre un programador y el cliente y es como pues algo que es muy importante para poder entender lo que el mercado pide y lo que ahora se ocupa. Mi primer semestre aquí en CETIS Universidad ha sido muy, pues la verdad ha superado mis expectativas. Me gusta estudiar en CETIS porque me hace sentir como en casa y es una experiencia muy gratificante tanto en nivel profesional, académico y pues social. Yo te recomiendo que estudies en CETIS Universidad si eres una persona que está comprometida con su carrera, con su educación y con su futuro. CETIS es lo que quiero ser.